Más evidencias de que no estamos solos en este universo. Bueno, y hace poco la cantante Jennifer López hizo historia al Matisse Records y recaudar 1.240.000.000 en entradas solo en uno de sus conciertos en Planet Hollywood de Las Vegas. Según sus propias declaraciones, parte de su éxito es gracias a su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, con quien lleva ya poco más de un año y medio. Al principio nadie pensaba que esta relación iba a durar, pero ahora acaban de comprar un super departamento en Nueva York que les ha costado alrededor de 15 millones de dólares para mudarse juntos. ¿Quién es este hombre con fama de mujeriego que ha conquistado a las mujeres más poderosas en la industria del espectáculo? Recordarán que durante el 2008 se dice que fue pareja nada menos que de Madonna, cuando ella estaba casada todavía con Guy Ritchie y se separó, según se dice, justamente por este personaje. Además, él ha estado con Cameron Diaz, Kate Hudson y Demi Moore. Nada malo para este dominicano neoyorquino. Vamos a ver cuáles son esos atributos que lo hacen tan irresistible. Jennifer López tiene 49 años, dos hijos, es divorciada y al parecer por fin encontró su media naranja. Se trata de Alex Rodríguez, seis años menor que ella. También divorciado, dos hijas y considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. El romance entre la diva del Bronx y el ex veibolista de los Yankees de Nueva York empezó en marzo de 2017. Así es, ambos se encontraron por casualidad en el rodaje de la serie televisiva Shades of Blue en Beverly Hills cuando ella almorzaba. Intercambiaron algunas palabras y horas después él la llamó para invitarla a cenar esa misma noche. Durante la cena hablaron de todo, pero para Alex Rodríguez no era claro si se trataba de una cita, porque no sabía cuál era la situación sentimental de Jennifer López en ese momento. Cuando ella le aclaró que estaba soltera, él se levantó de la mesa. Después de eso, el romance y la química entre ambos se fue consolidando. Al punto que las familias de ambos se han compenetrado fabulosamente. Así lo demuestran las fotografías y videos que ambos comparten en sus redes sociales. J-Lo tiene dos hijos producto de su matrimonio con Mar Anthony, los mellizos Maximilian y Em de 10 años. Mientras que A-Rod, como también se conoce a Alex Rodríguez, tiene dos hijas, Natasha de 13 años y Cynthia de 10, fruto de su único matrimonio con Cynthia Scurtis. Tal es el apego entre los hijos de la pareja que todos van de vacaciones. Aquí vemos a la hija mayor de Alex bailando una canción de J-Lo con ella. En agosto de este año, J-Lo y A-Rod se fueron de vacaciones a Italia. La cantante desató el júbilo de los comensales de una taberna en Capri, cuando improvisó una de sus canciones acompañada de una banda de música y Alex grabó a su amada. Pero los problemas no han faltado en este romance. A principios de año, los medios norteamericanos especularon que el deportista de 43 años le habría sido infiel a la diva de Bronx, con la actriz de cine para adultos, Laura Junta, quien amenazó con difundir un video íntimo de ambos. Si dijera que una mujer le estaba pidiendo a Alex Rodríguez 600 mil dólares por su silencio, y luego la revista National Enquirer sacara a la luz pública una entrevista con ella en la que aseguró que Alex estuvo enviándole mensajitos con fuerte contenido sexual y hasta le envidió videos de actos sexuales íntimos. J-Lo no hizo ninguna declaración al respecto, aunque sí mencionó que habría contratado un investigador privado para seguir al ex beisbolista, algo que puso furioso a A-Rod. Ambos alimentaron los rumores cuando publicaron mensajes en Instagram. Todo está en manos de Dios. Buenas noches. Mientras que el ex deportista mencionó No hay nada malo en cometer un error. Lo que está mal es no hacer el esfuerzo por enmendarlo. Sin embargo, días después publicaron fotografías y videos juntos, con lo que la infidelidad con Laura Junta quedó en simples rumores. Alex Rodríguez tiene fama de mujeriego. Mantuvo relaciones con Madonna, Kate Hudson, Cameron Díaz, Torrey Wilson y Ann Waukiki. Por su parte, J-Lo se casó en tres ocasiones. Con Ohani Noah en 1997, Chris Judd en 2001 y Mar Anthony en 2004. En una relación que duró siete años. No sé, me sentí como si hubiera perdido mi camino. Intenté que el matrimonio funcionase y me concentré en ello. Porque ya había estado casada dos veces antes y no quería que fallara otra vez. Puse todo mi corazón y toda mi alma en ello. Jennifer López también estuvo comprometida con Ben Affleck. Pero sus amores, incluso fugaces, han sido muchos más. Tuvo una relación con el rapero norteamericano Puff Daddy. Luego se inclinó por más jóvenes como Kasper Smart, 18 años menor que ella. Y Drake, con el que duró dos meses. Hoy, Alex Rodríguez no solo está enamorado de Jennifer, sino también es un fanático de su música y baile. Estuve yendo a sus conciertos en Las Vegas. Me gusta mucho On the Floor y Jennifer on the Block. Pero lo que más me gusta es mirarla bailar. Es increíble. On the Floor es una de las canciones más exitosas de J-Lo. Fue lanzada en 2011 en su séptimo disco de estudio Love, siendo número uno en 37 países, con más de 8 millones de copias vendidas. Aunque no lo crea, tiene más de 1.200 millones de reproducciones en YouTube. El último sencillo de la cantante neoyorquina, El Anillo, es un verdadero éxito mundial y pareciera ser un mensaje directo al ex-baybolista. Alias Rodríguez asegura que antes del lanzamiento mundial de El Anillo, Jennifer López le mostró la letra de la canción. Leo esto, no sé nada de música. Leí la canción y digo, cariño, parece que están hablando de nosotros. Y ella me dice, sí, lo hicieron para mí. Fue la primera vez que la escuché y sabía que iba a ser un gran éxito. La canción fue lanzada a finales de abril de este año. Tiene más de 223 millones de reproducciones en YouTube. Un verdadero home-roll musical si hablamos de béisbol. Una pregunta que hace J-Lo y que por el momento no tiene respuesta. Los rumores de un supuesto compromiso entre J-Lo y A-Rod surgieron hace unos meses cuando se le vio lucir a la actriz y cantante un anillo en su mano izquierda. Pero el deportista de origen dominicano aclaró el tema. Le di ese anillo probablemente hace unos cuatro o cinco meses. Por supuesto que tiene un significado, pero no, no estamos comprometidos. Hoy la pareja ha dado un importante paso en la consolidación de su relación. Compraron un departamento de 15 millones de dólares en la exclusiva zona de Manhattan, en Nueva York. Un nidito de amor que quizá pueda convertirse próximamente en el hogar de la familia Rodríguez López.